¡Ana una! ¡Ana dos! ¡Granas es fuerte el grito! ¡Soy de Métrica! ¡Muchas gracias! ¡Es un espectáculo venido! ¡Toda la familia de Pérez Vida! ¡La señora Rosa! ¡La señora Tiburcia! ¡El estado muy especial! ¡Los abuelitos! ¡Hasta México, saludo! ¡Esta noche! ¡Vaya con yo! ¡El gobernador! ¡Es el pico y los ratos locos! ¡Odiós en el niño! ¡Soy de Marelos! ¡Añigo, Lletado, niño! ¡Añigo, niño! ¡Vamos a partir de Vida! ¡En la lucha de Chile! ¡Lleve vueltas! ¡Lleve vueltas! ¡Toma a la cegura! ¡Cuanto ya! Y esto va para la casa de Puerto Rico, ¡sí señor! ¿Por qué se escucha el vino de Puerto Rico? ¡Las palmas! 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 Esa es la gente que le va a la selección mexicana, ¿sadónde? ¡Caminamos, Miguel! ¡Vamos, vamos! ¡La representación de Chiqui! ¡Vamos, vamos! ¡Desecuentra a mi hermano, Miguel! ¡Es un gobierno especial! ¡Vamos, Miguel! 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 ¡Vamos! Hoy representamos a todo el medio